Este es el mural de Farid Rueda Esta es la galería street art de Ijako auspiciada por Artify Ijako acá hay otro de Javier Rivera y les voy a mostrar el primer muro que hice acá que es este muy lindo en el lugar que parece a Jurassic Park vamos a ir al otro muro ahora y ahí llegamos al segundo mural que es el que está aquí en el fondo esto se llama Mujer Serena está en el otro extremo de la playa Mujer Serena así es así Este es el club por Jacó y el muro que ven acá atrás es el de Mujer Serena que es el segundo mural que hice en Jacó. Tenemos aproximadamente cerca de dos semanas y media en terminar. Y todavía está en proceso porque uno nunca termina, siempre quiere seguir, pero este es el work in progress del trabajo. Un lugar es súper lindo, está rodeado de la naturaleza, Costa Rica es increíble, es una de las razones por las que me gusta estar acá. Una comida natural, todo vegano, cruz, muchas frutas todo el año y la gente es muy simpática. Así que ahora los voy a llevar al próximo mural que es el que estoy haciendo ahora en el mito, así que vamos para allá. Vamos a ver. Es maravillante que supongo que haya. Te tengo acá el hito de muro, estoy trabajando acá. Te mostro de la naturaleza, el arte y el amor, siempre. Y eso fue, aquí me despido, les mando un saludo grande a toda la gente del Día María. Se puede vivir del arte, se puede viajar, se puede conocer mucho, te da mucha libertad, no necesariamente hay que ser abogado, ingeniero, la la la, todo lo que sea. Si son jóvenes y tienen talento y pasión sobre todo, lo importante es seguir lo que a uno más le gusta. Y eso te va a hacer feliz, y todo lo que viene después de una consecuencia. El dinero, la estabilidad, felicidad, siempre y cuando uno hace lo que uno quiera. Así que eso es lo único que les puedo decir, les mando un saludo grande y me despido. Así que eso es, a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!